Bienvenidos a Camino de Vida. Aquí podrás escuchar las prédicas de todos nuestros servicios. Esperamos que disfrutes este mensaje. Hoy día les voy a compartir algo. ¿A cuántos les gustan los perfumes? ¿Y cuántos no se echan perfume? Ok, no, no, vamos a hablar de algo bien interesante, les cuento. Normalmente, ¿alguno de ustedes ha escuchado la colonia Coquito? ¿Le han echado eso? A ver, ¿cuántos? Quiero verlo de la generación de colonia Coquito. ¡Wow! Sí, yo también, estamos viejos, no te preocupes. ¿Qué otra colonia así conocida para niños te han echado? ¿Te acuerdas? Ajá, ¿otra más? Ahora, ¿por qué le echan a los bebitos una colonia? ¿Se han dado cuenta que le echan colonia? Te acercas a un bovito y dice, huele a bebito. Pero el bebito sin colonia apesta. Es grasiento. No, te lo digo de verdad, ¿no te has percatado eso? Un bebito que no lo bañan, que está en su estado natural, tiene un olor grasiento, a grasa. Es lo que suda. Y le echan unas ricas colonias, ¿se han dado cuenta que el bebito? ¡Ay, qué rico! Inclusive, ¿se han dado cuenta que es un amietador con olor a bebé? ¿Sí? Hay también, creo que para la ropa también, ¿no? Hay una suerte también de aroma de bebé. Le digo porque a veces voy a comprar y veo ahí aroma de bebé para lavar, aroma de bebé para aromatizar ambientes, aroma de bebé. Yo digo, tanto quieren ese aroma. Pero es un aroma muy cálido, muy rico, ¿cierto? Pero les cuento un aroma que usted no se va a olvidar. Por ejemplo, ¿alguna de ustedes ha entrado a una cocina cuando están cocinando y fríen ajo? Cuando usted sale de ahí, la gente sabe que eso estuvo donde freían ajo. ¿Por qué? Se le pega todo el aroma. Le cuento una cosa, por si me quiere invitar. A mí me gusta la comida oriental, me gusta el chifa. Así que anote por si acaso. Y un día, por acá hay un chifa, acá al fondo. No es un chifa de barrio, tranquilo. Nos invitaron unos hermanos y nos llevaron aquí al centro comercial. ¿Cómo se llama el que está acá al final? Salaberry, creo. ¿Sí? Y nos llevaron ahí a Madame Toussaint. Y salimos, estábamos en INSE, salimos una mañana de acá, al final del tercer servicio, y nos dicen, pastor, para hacer algo. Ah, ya me acordé. Uno, el esposo había residuado su espada, se había comisionado. ¿Se acuerdan? Había un comisionamiento hace poco. Y vino la esposa, vino el esposo, toda la familia, felices, pastor. Queremos celebrar con usted. Y yo no me vengo a rogar cuando me quieren llevar la chifa. Así que, ah, ya vamos, le digo, feliz. Y nos fuimos a Madame Toussaint. Pero dije, uy, caray, me voy a Madame Toussaint, voy a usar toda la tarde, ya no voy a regresar a mi casa. Ah, caballero, acá hay, por si acaso, acá atrás tenemos un pequeño baño donde uno puede lavarse la cara, etc., etc. Entonces, el hermano pidió. Yo no supe qué pidió. Dijo, no, pastor, no se preocupe, usted no es invitado, voy a pedir. Y salió la rochaofa. Salió unas cosas piqueditos así que hacen con medio a vapor. ¿No? Subió un ma y esa cosa. Salió. Hasta ahí todo bien. Y de pronto viene el señor con una parrilla que botaba humo por todos lados. ¿Ha visto esa parrilla? Que llevan y... Y me lo pusieron al frente, ¿no? Entonces, toda la fragancia esa de mezcla de Tau Cí y todas las cosas, me venía así con todo, con furia, ¿no? Y llegué en la tarde, más o menos, terminamos entre que tomamos café y conversamos, seis, justo para llegar para Vío. Y todos me dicen, ¿estuviste en el chifa, no? Le digo, ¿qué me viste? No, huele. Olía Tau Cí, olía toda esa cosa. Y dije, qué raro, yo no me siento. Entonces, me fui al baño, me quité el polo y la verdad que parecía que veían frito con el polo, el chifa. O sea, era horroroso. Llamé a mi casa y felizmente vino esos chicos en moto. Me trajeron un polo limpio. Entonces, me puse el polo, me lavé todo ahí adentro. Me puse el polo, pues me había olvidado que el pantalón no me lo cambié. Y olía medio a perfume y medio a chifa. Ahora, era horrible. Era peor que, mejor olía a chifa, ¿no? Entonces, yo mismo no me aguantaba. Yo estaba tratando de organizar mi mente y olía la mezcla. Es horrible la mezcla, el olor, la colonia, más el olor a chifa. Y estaba todo mezclado. Ahí decía, Dios mío, qué horror. Llegué a mi casa en la noche, me bañé, etcétera. Y dije, nunca más que me inviten a chifa. O sea, acepto que si me dan parrillada, póntelo al frente tuyo, pero yo no. Porque hasta el pelo tenía el olor. O sea, no me di cuenta de ese pequeño detalle. ¿Sabe un momento usted que el aroma se pega en todos lados? ¿Sí? Entonces, esa fragancia me acompañó todo el santo domingo de la tarde hasta la noche que me terminé duchando. Ahora, la gran pregunta es, ¿y qué tiene que ver eso con lo que vamos a compartir hoy día? Vamos a la palabra Colosenses capítulo 2. Y de repente va a salir algo ahí en pantalla. Colosenses, el capítulo 2. Si usted está familiarizado, Colosenses está después de Filipenses. Y yo leo el capítulo 2, dice la palabra del Señor. Colosenses 2, perfecto. Versículo 3. Ustedes estaban muertos a causa de sus pecados y porque aún no les habían quitado la naturaleza pecaminosa. Entonces, Dios les dio vida con Cristo. Repita conmigo, por favor. Vida con Cristo. Dios le dio vida con Cristo al perdonar todos nuestros pecados. Él anuló el acta con los cargos que había contra nosotros y la eliminó clavándola en la cruz. De esa manera, desarmó a los gobernantes y a las autoridades espirituales. Dios los avergonzó públicamente con su victoria sobre ellos en la cruz. Vamos a orar. Señor nuestro Dios, tu palabra va a ser expuesta y es nuestra oración, Padre. Padre, que seas tú quien hable a nuestros corazones. Que tu Espíritu Santo sea quien enseñe, quien hable y que nosotros solamente, Señor, atendamos fielmente a tu voz. Padre, te pedimos de todo corazón que nos sirva para vivir una vida como a ti te agrada. En el nombre de Jesús. Amén. ¿Sabe? Uno de los temas de Pablo, que es bien importante que usted recuerde, que Pablo tenía una experiencia religiosa muy fuerte. O sea, Pablo luchaba contra su pequeño fariseo que todavía tenía en su corazón. Uno de los temas que usted y yo luchamos regularmente es el mismo. El pequeño fariseo que todavía está dentro de nuestro corazón. Mire que está a su costado, mírelo. Mire el otro lado. Esos tienen fariseítos dentro de su corazón. Ahora, ¿cómo se expresa ese fariseíto? Cuando no se viste como tú, cuando no habla como tú, cuando no se porta a la altura de lo que tú crees que debiera comportarse si es cristiana o es cristiano. O sea, tú crees ser el patrón de la cristiandad. Y miras a las personas y según si encajan en lo que a ti te gusta o te parece, ya empiezas tú a vivir una vida totalmente religiosa, como un fariseo. El fariseo tenía esa característica. ¿Cuál es la característica fundamental de una vida cristiana? Ahora nuevamente, mira que está a tu izquierda. Mira que está a tu derecha. Ser personas tan falladas que vienen acá porque necesitan, como yo, de Cristo Jesús. Por eso estamos acá. Yo no estoy acá porque soy mejor que tú. Tú no estás allí porque eres mejor que el que está a tu costado. Tú y yo estamos acá por la misma razón. Necesitamos de Cristo Jesús. No un día. No dos. Ni siquiera seis. Todos los días de nuestra vida, hasta que vayamos a la presencia de Dios, tú y yo necesitamos de Dios siempre. Repite conmigo, por favor. Siempre. Ahora, ¿cuál es el problema? La persona religiosa regularmente cree que el domingo. Y el domingo sí ven para que te encuentres con personas tan falladas como tú. Sí, o sea, cuando yo vengo, ustedes me dan esperanza a mí. Porque si Dios lo recibe a ustedes, me recibe a mí. De todas maneras. ¿Me entiende? Pero imagínese que yo creyera que, ay, no estoy a la altura de... Y empiezo a mirarlos a cada uno, ¿no? Por ejemplo, toda la primera fila me dan esperanza. Están peor que yo. Lo de la segunda ya me preocupan. Pero en la tercera está muy alto. Qué miedo. No llega a la santidad. Imagínese si fuese así la vida. Y quiero que entiendan lo siguiente. Pablo sufrió mucho de eso. Él explica, y puede leerlo en Gálatas, pero él explica que él muchas veces basaba su vida en que él era fariseo, en que él podía hacer las cosas, en que él. Todo era él. Y de pronto descubrió algo, y por eso escribe ese epístolo a los de Colosa. Y le dice, ¿saben qué? Ustedes estaban muertos en pecados. Sí, estaban en nada. Está diciendo, tú estabas muerto en pecado. En otra versión dice, en delitos y en pecado. Estabas muerto. Tú no tenías vida. En eso vino Jesús. Dice, y Jesús hizo la tarea. Ganó. ¿Dónde ganó? En la cruz. Y todavía dice, estando tú. En el original es bien curioso lo que dice. ¿Sabe qué dice? Dice que estabas hundido en todos los pecados. Así. Y él dice, estando en esa condición, Dios envió a su hijo y dice que derrotó. Se dieron cuenta que habla de espíritus que tenían dominio. Y dice, y los venció y los avergonzó. ¿Desde dónde los avergonzó? Desde la cruz. Ahora, quiero que entienda esto. Esto es un relato que Pablo está escribiendo a lo de Colosas refiriéndose a los acontecimientos que precedieron a la muerte de Jesús en la cruz y la resurrección posterior. ¿Ok? Es lo que está diciendo. Gracias que Cristo fue a la cruz y murió por ti. Murió por ti y murió por mí. Murió por los pecados. Ahora viene una parte bien curiosa. Porque es lo que... ¿Se acuerdan cómo le expliqué cuando empezaba sobre el chifa? No huele al que está a su costado. Por favor, no lo hagan. Solamente digo. Usted, antes de conocer a Cristo, olía muerto. Olía muerta. Y no se daba cuenta. Antes de conocer a Cristo, usted olía a muerto. Era un muerto viviente apestoso. No, en serio. Olía muerto. Nada más que usted no se daba cuenta. No, no le ha pasado a veces que hay personas que despiden un olor un poco desagradable y ellos están más felices que un chancho en pantano. Y dice, oye, pasa la voz, brother. O no ha subido a un vehículo, al tren, no sé, a lo que sea, y entra una persona con una fragancia que llena toda la atmósfera. Y que él ni cuenta, y todavía levanta así, ¿no? Y se agarra bien, ¿no? Y como helicóptero reparte. No, ¿no te has percatado de eso? Y él o ella no se dan cuenta. Y tú estás soportando ahí, pero con un estoicismo espectacular. El aroma que da, la fragancia que despide así, pero... Bueno, aunque no lo creas, sin darte cuenta, antes de Cristo, tú apestabas a muerto. No le digas que está a tu costado apestada a muerto. No le digas, pero apestaba a muerto. Yo también. Y llegó un momento, y quiero que entiendas esta parte, y está en Segundo de Corintios. Vamos a Segundo de Corintios, por favor. Y en Segundo de Corintios hay una parte, el mismo Pablo, escribiendo a otra iglesia, les explica en qué consiste ese mecanismo. Está en Segundo de Corintios, capítulo 2. Y yo voy a leer solamente este pasajito 2, ya. Debe salir en cualquier instante, espero. Dice, versículo 14. Así que, gracias a Dios, quien nos ha hecho sus cautivos y siempre nos lleva en triunfo en el desfile victorioso de Cristo, ahora nos usa para difundir el conocimiento de Cristo por todas partes como un fragante perfume. ¡Qué chévere! Como un fragante perfume. Nuestras vidas son la fragancia de Cristo. Eso me encanta. El día que me baño y no me echo coliona, digo, estoy con la fragancia de Cristo. Está bien. Escuche, porque este buenazo dice, son la fragancia de Cristo que sube hasta Dios. Ahí viene el pero. Pero esta fragancia se percibe de una manera diferente por los que se salvan y los que se pierden. Para los que se pierden, somos un espantoso olor de muerte y condenación. Pero, para aquellos que se salvan, somos un perfume que da vida. ¿Y quién es la persona adecuada para semejante tarea? Fragancia. Usted tiene la fragancia de Cristo. Usted es hijo o hija de Dios. Usted tiene la fragancia de Cristo. Donde quiera que vaya. Pero, ¿no le ha pasado? A mí me ha pasado. Le voy a decir, bien chistoso es el negocio. En este caso es más evidente porque, bueno, me paro en plataformas, etcétera, etcétera. Entonces, me identifican rápidamente como pastor. O sea, yo le cuento una cosa que a mí me da risa. A veces estoy comprando en Plaza Bea. Yo vivo por allá, por La Molina, y estoy comprando en Plaza Bea. Y ya me acostumbré, ¿no? Pastor, ¿cómo está? Ah, hola, ¿cómo está? Y estoy así, ¿no? Y por esa razón tengo que tener un nivel de conciencia un poquito más alto de cómo debo comportarme, no pelearme con la cajera cuando no me atiende, ¿no? Tengo que ser más nice. Porque no sé si me está mirando una hermana o un hermano. No puedo ser tan bandolero, ¿no? Entonces, no puedo expresarme libremente. No, mentira. Yo soy libre. Y lo curioso fue, y le cuento porque fue auténtico, estaba en Plaza Bea comprando. Y la verdad que se estaba demorando. Había un joven que lo estaban... A veces no hay gente en entrenamiento. Y yo fui más o menos, salí de una reunión de la iglesia, que son los martes. Salí como a mediodía. Y estaba vacío Plaza Bea. Vacío. Habían cuatro personas, cinco gatos. Y de pronto me voy a la fila. Y veo toditas las cajas cerradas y una sola caja abierta. Porque habíamos cinco personas. O sea, pero dio la mala coincidencia que estaban entrenando a los nuevos cajeros. Entonces, tú veías, ¿no? Que iba marcando, no. Una señorita le decía, no. Así, no. Perdón, señora. Una señora. Y la señora también estaba mirando así, impaciente, porque le pasaba y le pasaba. Y le decía, no, anula. Anulaba. Y yo estaba dos personas atrás. O sea, estaban atendiendo a la señora. Dos personas atrás. Y yo esperando, ¿no? Y yo mirando así la hora, ¿no? ¿Está visto cuando uno mira la hora así? No sé, como para que te vean. Y la verdad que ya estaba llegando a ese nivel donde vas perdiendo la fragancia de Cristo. Y se te está yendo. Y yo digo, no. No puede ser. Estoy. Y no es broma. Y yo agarré. Tengo un reloj electrónico. Lo apreté. ¡Quince minutos! No puede ser. Esto es un escándalo. Y yo había comprado, ¿qué? Dos lechugas y una palta. Quería hacer una ensalada. Dije, a última hora dejo todo y me voy, ¿no? Ya empecé en ese plan. Y entonces, señor, disculpe. ¿Sabe que ahorita terminamos, señora? Pasó una señora. Pasó la otra. Y ya me tocaba. Yo dije, ya. Y en eso que me va a tocar, dice, uy, se colgó el sistema. Ah, no. Dije, no, no, no. No, no es broma. Se lo digo. Y después, cuando le conté, me dice, qué vergüenza. ¿Hiciste eso? Sí, le digo porque le dije, no. ¿Dónde está el manager, el gerente? Quiero al jefe de este negocio. Voy a quejarme. Quiero el libro de reclamaciones. Ya empecé. Ya la fragancia se había ido. Dejé la fragancia por ahí tirada. Y de pronto me acerco. Y una, ¿ha visto eso? A mí me da risa. No lo haga, por favor. Si usted trabaja en esos sitios, no lo haga. La sonrisa plástica se nota. ¿No se da cuenta? ¿Está parado ahí? Yo me acerco y quería matarlo, ¿no? Sí, señor. ¿En qué lo puedo servir? Me parecía una mueca. No, no perdí una sonrisa. Y más cual. O sea, me iba a pedir ya la fragancia. Y entra oliendo a sufre, a diablo. Pero yo empecé. Le digo, ¿usted es el encargado? Sí, señor. Alguna. Le digo, mire, muy rápido. Estoy apurado. Se ha colgado el sistema. He esperado más de 15, era más de 15 minutos. Pero yo ya estaba, estaba controlándome, pero ya estaba en el tope, ¿no? Y me dijo, señor, disculpe. ¿Sabe qué? Lo que ha pasado. Hemos tenido un corte, una bajada de corriente. Yo le digo, pues ya me di cuenta. Hagamos algo. Usted nos deja la dirección y gratis se lo llevamos. Le digo, ¿una lechuga? Dos paltas, o sea. Le digo, no, no, ya me voy. ¿No? Y no le miento. Estoy siendo muy honesto. El señor, señor, se lo obsequiamos. No se vaya así. Yo volteo. Yo volteo y le digo, ¿me quieres sobernar con una lechuga y dos paltas? Por lo menos he traído una sandía, una papaya, algo. Tan poquito. No, pero, pero, más aparte, yo estaba que botaba humo y volteé y le dije, no, no es por la lechuga ni por la palta. Olvídese. Ya, ya no. Me voy a mi casa, llego y lo primero que me preguntan es, ¿has comprado algo? Ya se imaginan. ¿Cuántas veces tú pierdes la fragancia de Cristo? Ahí se le fue la risa. ¿Cuántas veces tú pierdes la fragancia de Cristo? ¿Cuántas veces? Porque tú tienes la fragancia de Cristo. ¿Sabes lo que me encanta de este pasaje? Que lo repite muchas veces. O sea, ya cuando una palabra está repetida muchas veces en poco espacio, tienes que ponerte a pensar. Porque dice, por todas partes como un fragante perfume, Cristo está en ti. Dice, nuestra vida son la fragancia de Cristo que sube hasta Dios. Pero esta fragancia se percibe de una manera diferente. En ese momento yo le cuento una cosa. En ese momento no me acuerdo de este pasaje. Solamente le cuento lo que me pasó en realidad. Pero siempre, después de ese episodio, después de estudiar este pasaje, dije, voy a intentar de la mejor manera posible que siempre salga la fragancia, que dé vida, no que dé muerte. Pero tienes que entender toda la intención de permitir que sea Cristo y su fragancia de bondad, de perdón, de gracia salga en el momento que no puedes tú, porque sale todo tu mal olor. Un tema que quiero que recuerden, para que lo tengas anotado, dice, para los que se pierden somos como un espantoso olor de muerte y condenación, pero para aquellos que se salvan somos un perfume que da vida. ¿Y quién es la persona adecuada para semejante tarea? Mira, hay algo que quiero que recuerdes cuando te vayas esta noche. Hoy día es, de acuerdo a las costumbres y tradiciones, es Domingo de Ramos. ¿Se acuerdan? Osana, Osana. Todos aplaudían, todos recibían a Jesús. De aquí a unos días pasa el proceso que ustedes ya conocen, que está registrado en la Palabra de Dios. Y la Palabra registra que jueves y viernes fue un tiempo muy terrible, muy triste. Un tiempo de muerte. Y es curioso. Mira, vamos a el Evangelio de Juan. Y voy cerrando con el capítulo 19. Te leo. Capítulo 19. Dice la Palabra del Señor. Más tarde, José de Arimatea, quien había sido un discípulo secreto de Jesús, por temor a los líderes judíos, pidió permiso a Pilato para bajar el cuerpo de Jesús. Cuando Pilato concedió el permiso, José fue a buscar el cuerpo y se lo llevó. Lo acompañó Nicodemo, el hombre que había ido a ver a Jesús de noche. Llevó consigo unos 33 kilos, 33 kilos, de ungüento perfumado. Una mezcla de mirra y aloe. De acuerdo con la costumbre de los entierros judíos, envolvieron el cuerpo de Jesús, untado con las especies en largos lienzos de lino. El lugar de la crucifixión estaba cerca de un huerto, donde había una tumba nueva que nunca se había usado. Y como era el día de preparación para la Pascua judía, y la tumba estaba cerca, pusieron a Jesús allí. Jueves y Viernes Santo. La expresión más hermosa de la victoria de Cristo Jesús. Lo mejor que te pudo pasar a ti y a mí es que Jesús fuese envuelto en esa fragancia de mirra y aloe. Si no conoces, lo hacían porque, para evitar el mal olor de un cuerpo putrefacto. Y lo embadurnaban. ¿Tú te imaginas? 33 kilos. ¡Wow! ¡Es bastante! 33 kilos. Embadurnaron el cuerpo de Jesús. Lo envolvieron y lo pusieron en esa tumba que nadie había usado. Dos hombres. José y Nicodemo. José de Arimatea y Nicodemo. Dos discípulos, dice, secretos. ¿Se acuerdan? Uno de los temas que me sorprendió, ¿sabes qué fue? Que después de ese episodio, José y Nicodemo apestaban a mirra y aloe, por dondequiera que iban. Y sabían, tú has estado con Jesús. Ya no lo podían negar. Ya no podían decir, no lo conozco. El olor lo delataba. Así como me dijeron, tú has estado en el chifa. Tú has estado con Jesús. El día que tú recibiste a Cristo en tu vida, los demonios saben, porque tú tienes la fragancia de Cristo. Sí, lo saben. Y cuando te ven, mira, sí nos odian, pero más detestan la fragancia de Cristo, porque es su victoria, nuestra victoria, sobre Satanás y todos sus demonios. José y Nicodemo pasaron de discípulos secretos a evidentes discípulos de Cristo Jesús. De ahí para adelante, la Biblia no registra, no lo busque, no está allí, pero no me queda la menor duda de algo. Así se bañaran y eso se puede registrar, recibir y estudiar. Dice que te quedaba impregnado ese olor por muchos días, eran aceites bien pegajosos. Pasaban días, dijeron, tú has estado con, tú has estado con el que murió ayer, ¿no? Tú has estado. Estás con Él. Yo te he visto en la iglesia el domingo, tú eres cristiano, ¿no? Te quedan dos caminos. Sí. Tengo la fragancia de Cristo. Y Él también te ama a ti. Sí. A veces me equivoco, a veces pierdo la paciencia, pero nunca pierdo la fragancia de Cristo. Tienes que entender algo, algo que perdemos de vista a la hora que Pablo escribe, Colosenses, revísalo con cuidado en casa. Colosenses anuncia algo importantísimo, una victoria. Pero en 2 Corintios, el capítulo 2, de manera magistral dice, es como un desfile victorioso, donde hay un aroma que se despide. Para el que quiere salvación es vida, para el que rechaza a Jesús, huele a muerte. Pero tú, que lleva la fragancia de Cristo, donde quiera que vayas, da vida. Aunque te insulten, aunque te falten el respeto, aunque a veces te rechacen, despide la fragancia de Cristo. a su tiempo, Él, no tú, no yo, Él, va a ser una obra maravillosa, en la vida de personas, que no lo merecen, pero que lo necesitan, como tú, y como yo. Que tu vida sea, la fragancia de Cristo, ya no como un discípulo secreto, sino porque por donde quiera que vayas, vas despidiendo ese aroma. Perdón, gracia, misericordia. Que todos puedan identificarte, no por lo que hablas, sino porque despides, esa fragancia tan hermosa, que es la gracia de Jesús, en la vida de aquellos, que han decidido, confiar en Él, y emitir su fragancia, por donde Dios los lleve. Ponte de pie, por favor. Señor nuestro, Dios, en esta noche, Padre, tu palabra, nos recuerda algo, tan poderoso, somos, tus hijos e hijas, que estamos aquí, y tu muerte en la cruz, sí Señor, esa fragancia, que era para muerte, tú la transformaste, en victoria para vida, y ahora somos, fragancia de Cristo Jesús, tus hijos e hijas, y gracias Señor, y ayúdanos Padre, al acercarse esta, semana santa, que le llamamos, jueves y viernes, a reflexionar, a reflexionar, y comprobar, si nuestra vida, es, una fragancia, como a la tuya Señor, y Padre, es nuestra oración, como dice aquí en tu palabra, que todo el que pueda conocerte, sea a través, de la fragancia, que despedimos nosotros, y Padre, oramos, porque creemos, de todo corazón, que el mismo, caso, de José de Arimatea, y de Nicodemo, sea nuestro caso Señor, que despedimos la fragancia, que quisieron, que sea para muerte, pero tú la transformaste, para vida, y que tanto, como esos Nicodemos, y esos José contemporáneos, hombres y mujeres, que han decidido, seguirte, servirte, podamos ser Señor, motivo, de ayuda a muchas personas, que te necesitan, y que huelen también, a muerte Padre, Padre bueno, oramos por nuestros amigos, y hermanos, que no te conocen, familiares tal vez, que seguimos orando, y Padre, que tú hagas la hora maravillosa, en sus vidas, sí Señor, hazlo tú, y así con los ojos cerrados, mira, si es tu primera, segunda vez, y estás aquí, gracias por, darnos de tu tiempo, de tu vida, pero, yo te invito a algo muy especial, pon tus ojos en Jesús, como dice la palabra, el autor, y consumador, de nuestra fe, el único, no hay otro, ni habrá otro, como Él, no existe, sobre este mundo, sobre este universo, una sola persona, tan buena, tan amorosa, tan fuerte, tan poderosa, como Cristo Jesús, hoy tú puedes ser, su hija, su hijo, porque, en Romanos 8, dice que, uno cree, con el corazón, pero confiesa, con la boca, y si, esta noche, tú quieres, que realmente Jesús, forme parte, de la travesía, de tu vida, de, del caminar día a día, de la fragancia, que despides, entonces, hoy es el momento, que tú puedes decir Jesús, entre mi vida, que tu fragancia, llene, todo mi ser, y que, sea hoy, el punto de partida, para que el próximo jueves, y viernes santo, dentro de todo lo que significa, que la muerte, quiso ahogar la vida, veas, y celebres junto, como hijo, hija de Dios, la victoria, en la cruz de Jesús, si ese es tu deseo, y voluntariamente, solamente quieres tú, ser hija, hijo de Dios, solamente necesito, una señal tuya, y voy a orar contigo, no te voy a pedir, otra cosa más, solamente necesito, que levantes tu mano, para saber, que tú deseas recibir a Cristo, Dios te bendiga, Dios te bendiga, y voy a orar contigo, y por ti, Dios te bendiga, acá abajo, Dios te bendiga, ahí al fondo, ustedes, Dios te bendiga, acá, Dios le bendiga, ahí atrás, Dios te bendiga, Dios le bendiga, Dios te bendiga, sí, Dios le bendiga también, ya la vi, gracias, miren, como hay varias manos, puede bajar su mano, no se preocupe, Dios ve su mano, sí, Dios te bendiga, ya te vi, miren, toda la iglesia, te vamos a acompañar, en esta oración, es bien simple, pero es muy poderosa, ok, así que, repite conmigo esta oración, toda la iglesia, por favor, ayúdeme, para que ellos también, puedan acompañarnos, y usted repita, en sus propios términos, pero sigue esta oración, ok, muy bien, repita conmigo, por favor, Padre nuestro que estás en los cielos, hoy día, decido, entregarte mi vida, Jesús, gracias, por morir en la cruz, gracias, por derramar tu preciosa sangre, gracias, por darme salvación, y vida eterna, ahora Jesús, ayúdame, porque quiero, seguirte por siempre, en el nombre de Jesús, amén, amén, y amén, gracias por escucharnos, si hiciste esta oración, conócenos, en CaminoDeVida.com, y encuentra tu siguiente paso, un saludo, Gracias por ver el video.